En mi conoquito las flores de los campos Adornan tu belleza y brilla tu esplendor En mi conoquito las flores de los campos Adornan tu belleza y brilla tu esplendor Niñito llanero y mundio soberano Damele cariño, damele ternura al venezolano En mi conoquito las flores de los campos Adornan tu belleza y brilla tu esplendor En mi conoquito las flores de los campos Adornan tu belleza y brilla tu esplendor Al parqueta de oro con un blanco No lo desampares, vuelve tu mirada al venezolano En mi conoquito las flores de los campos Adornan tu belleza y brilla tu esplendor En mi conoquito las flores de los campos Adornan tu belleza y brilla tu esplendor Lindo Pajarito, lindo pajarito Que vive en el llano Lindo pajarito que vive en el llano Las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor Trombo serenito que venga en la mano Bríndale la calma que tanto le falta al venezolano En mi conuquito las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor